Buenos días, buenos días familia y amigos Sábado primero de junio del 2024 Con su nombre de Ciudad de Quesada, San Carlos Son las 8 y 20 minutos de la mañana Aquí, a la par de Bordeño Viendo Este amigo Vengo a ti Increíble Ver este animal aquí Que son muy ariscos Hola ¿Qué pasó, man? ¿Qué ando haciendo aquí? Qué vacilón Es casi increíble esto No, 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 no